Buenos días a todos. Conocí el Instituto de Tecnología del Conocimiento hace relativamente poco y Juan me invitó a participar pues dando una breve charla sobre mi campo de trabajo y intentando en cierto modo que pudiéramos establecer alguna sinergia y conocernos y también incluir la rama de la neuropsicología en este caso dentro de vuestro grupo y con esa finalidad pues he enseñado esta breve charla que es la que mi intención es comentaros un poco hablar sobre neurociencia y neuropsicología que es a lo que yo me dedico. Yo soy neuropsicóloga clínica y he trabajado durante mucho tiempo con pacientes con daño cerebral y al mismo tiempo pues hice mi tesis doctoral también dentro de este campo y luego pues he estado compaginando un poco la parte de neuropsicóloga clínica con la parte docente e investigadora. Entonces la idea un poco sobre todo entendiendo que me hubiese gustado saber un poco a quién me iba a dirigir y cuál es vuestro área de trabajo pero igualmente si no se lo podemos comentar al finalizar y ahora pues imaginándome que nadie estará muy... o a lo mejor sí, lo cual no es ningún problema, pero quizá muy familiarizados con qué es la neuropsicología o qué hacemos y sobre todo con el trabajo que yo he desarrollado, pues intentar plantearlo simplemente con la idea de que, bueno, de que lo conozcáis y de que a lo mejor pues posteriormente podamos efectivamente comentar en qué aspectos podríamos tener eso en común. Pues la neuropsicología es una rama de la neurociencia y como nos podemos imaginar pues estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta. Por una parte en sujetos sanos y sobre todo en personas que han sufrido alguna lesión cerebral o que tienen alguna enfermedad que afecta al cerebro. Es una rama de la psicología y eso es importante tenerlo claro. Yo estudié psicología en primer lugar, aunque luego me especialicé en neuropsicología. Aunque es verdad que dentro de la psicología es una rama que está muy cercana a la neurología. Dentro de otros campos de conocimiento con los que tenemos pues muchos aspectos en común es con la neurología sin duda. Yo por ejemplo cuando he trabajado en unidades de daño cerebral, pues el profesional médico con el que he estado más en contacto ha sido un neurólogo que desde la parte de la medicina, pero también compartimos este área de trabajo. Por tanto, el estudio principal de la neuropsicología pues son las bases cerebrales que sustentan nuestros procesos mentales superiores. Y cuando hablamos de procesos mentales superiores, pues a lo mejor a las personas que están un poco más lejos de este campo de trabajo, pues no sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo. Y lo que hablamos en este caso, pues son de, sobre todo de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos principales pues son la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las plasias, las funciones ejecutivas y también aspectos emocionales. Como todo esto, pues nos hace ser a cada uno de nosotros quien somos. Por eso cuando hay una lesión cerebral que afecta alguna parte del cerebro, pues alguno de estos aspectos puede verse afectado y esto al final pues acaba repercutiendo en todo el funcionamiento del paciente. Pues estudiar esa relación entre la base cerebral y el correlato conductual o cognitivo, pues es el área de trabajo de los neuropsicólogos y neuropsicólogas en este caso. Por tanto, ¿qué hacemos los profesionales que nos dedicamos a esto? Pues como comentaba antes, hemos estudiado psicología y después nos hemos especializado en esta rama y lo que hacemos principalmente es trabajo de evaluación y de intervención o de rehabilitación. Es decir, generalmente trabajamos con pacientes de diferente perfil, ahora lo vamos a ver, y sobre todo lo que hacemos es, por un lado, pues ser capaces de evaluar y de hacer un perfil específico de qué aspecto o qué proceso, de estos que comentábamos antes, de la atención, la memoria, el lenguaje, están afectados o están preservados después de una lesión cerebral. Y por otro lado, pues atendiendo a estas dificultades o a estas alteraciones, pues diseñar programas de intervención y de rehabilitación que les puedan ayudar a mejorar aquello que tienen afectado. Por tanto, por un lado, pues eso, la parte de la evaluación de los procesos cognitivos y también a mí me gusta recalcar que aparte de la cognición, como psicólogos, pues también trabajamos con la parte emocional y conductual, que es muy importante en estos pacientes. Ahora vamos a ver, yo voy a comentar que en general la neuropsicología abarca diferentes perfiles de pacientes, aunque yo es cierto que como me he dedicado sobre todo al daño cerebral, pues me voy a centrar un poco en este perfil. Por eso me saldrá constantemente hacer alusión a él, casi sin darme cuenta. Por tanto, por un lado, evaluar estos procesos cognitivos que pueden estar afectados después de la lesión cerebral y, por otro lado, nos dedicamos a la rehabilitación, a la intervención, a trabajar con los pacientes y trabajar también con la familia o con su entorno, que forman una parte fundamental del abordaje de estos pacientes. Y cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica, pues es muy importante, porque después también lo voy a comentar cuando os propongo un poco retos futuros dentro de la neuropsicología y de la neurociencia, es importante hacer alusión a que dentro de la rehabilitación neuropsicológica, pues se pueden distinguir tres estrategias de trabajo que tenemos en cuenta todos los neuropsicólogos y neuropsicólogas cuando planteamos un tratamiento con un paciente. Por un lado, restaurar la función dañada, es decir, si un paciente ha tenido una lesión que le afecta al lenguaje, por ejemplo, vamos a diseñar, vamos a implementar tareas, ejercicios que se basan directamente en intentar que esa función dañada se pueda restaurar, se pueda recuperar. Y ahí hay, pues, trabajo de práctica masiva sobre la propia función dañada, ejercicios de verbalización o sea otra función diferente, pues en función de lo que estemos trabajando. Hay veces que esto no es posible y la estrategia que se usa es más bien una optimización o una sustitución por parte de otras funciones. Otras funciones cerebrales que están preservadas se intenta que puedan ayudar o complementar la función que se encuentra afectada. Por eso, pues a lo mejor desde, muchas veces, pues desde un paciente que tiene dificultades, por ejemplo, a nivel de memoria, pues intentamos que otro, por ejemplo, para aprendernos en formación, pues intentamos enseñar o explicar de qué otra manera, con qué otras estrategias, otras funciones pueden ayudar a que este proceso pueda funcionar de forma más efectiva. Y por otro lado, cuando estas dos primeras estrategias, que son las que se intentan usar desde un primer momento, no son viables, pues tenemos que compensar. Para que veamos, y esto también es fundamental y muchas veces no hay que verlo como un, en absoluto como un, como un problema, sino como una manera sin duda de ayudar al paciente. Pues por ejemplo, si un paciente tiene problemas de lenguaje y no puede expresar lenguaje, producir lenguaje, pues el uso de una tablet, a día de hoy, afortunadamente, las nuevas tecnologías, luego lo vamos a comentar, nos ofrecen un campo de trabajo tremendo, pues que una tablet, que un panel de comunicación le pueda ayudar al paciente, que a través del señalado o a través de la escritura se pueda comunicar, pues va a ser fundamental. O por ejemplo, en un paciente que tiene problemas de memoria y que no recuerda o tiene dificultad para aprender nueva información, pues el uso del móvil, el uso de una agenda, también va a ser fundamental y no tenemos que verlo como que estamos dando por perdido aquello que está afectado, sino como una oportunidad para ayudar al paciente a que pueda ser lo más independiente en la vida diaria, que siempre va a ser la finalidad última que vamos a tener cualquier profesional que trabaja en el área del daño cerebral. Lo que sí es cierto es que mientras que las dos primeras estrategias se basan en el concepto de la neuroplasticidad, pues la última es verdad que se basa más en compensar, como su nombre indica. La neuroplasticidad es un concepto fundamental para la neurociencia, sin ninguna duda, y básicamente radica en la idea de que nuestro cerebro es tremendamente plástico y de que desde que nacemos, pero también cuando somos adultos y mayores, todavía en la tercera edad, nuestro cerebro es capaz de aprender cosas nuevas. Y siempre que aprendemos algo nuevo, siempre que hay un cambio cognitivo, un cambio conductual, hay un correlato cerebral que está detrás de ese nuevo aprendizaje. Y esa es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro cambia conforme aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, si una persona mayor o de mediana edad empieza a tocar un instrumento por primera vez o empieza a aprender palabras en un nuevo idioma o cualquier nuevo conocimiento, eso tiene un cambio en el cerebro. Y esa es la neuroplasticidad. Y por otro lado, cuando hay un daño cerebral, pues evidentemente la neuroplasticidad nos basamos para intentar que cambios que nosotros fomentemos posteriormente o que instauremos sean capaces de revertir, de mejorar o de ayudar a que esa lesión que ha habido intente recuperarse en la medida de lo posible. Por lo tanto, la neuroplasticidad puede ser un poco el concepto que subyace a la neurorehabilitación, en este caso a nivel cognitivo, pero también a la neurorehabilitación física o de cualquier otro aspecto. Pues bueno, habiendo un poco mencionado qué hacemos los neuropsicólogos, o sea, qué es la neuropsicología, sobre qué, con qué, cuáles son nuestras principales áreas de trabajo, con qué tipo de pacientes trabajamos, pues ya lo había comentado antes. Hay diferentes perfiles de pacientes que se benefician o que cada vez más trabajan, o los neuropsicólogos y neuropsicólogas, trabajamos con ellos, por ejemplo, pues también en enfermedades neurodegenerativas, en trastornos psiquiátricos, en trastornos de adicciones, esto en adultos, después en infantil, en atención temprana, en trastornos de neurodesarrollo, también es muy importante. Yo particularmente mi área de trabajo la he desarrollado en daño cerebral adquirido, en pacientes adultos y es posiblemente una de las áreas en las que la neuropsicología tiene mayor cabida y el papel o la función de nosotros como profesionales está bastante instaurada. Una vez que más o menos nos hemos hecho una idea de qué hace un neuropsicólogo clínico cuando trabaja con pacientes, sobre todo con pacientes con daño cerebral, esa evaluación de los procesos afectados y ese diseño e intervención de un plan de rehabilitación para intentar mejorar aquello que se ha visto dañado, pues también es verdad que la neuropsicología como área de la neurociencia que está en auge y en gran desarrollo, pues tiene también una importante vertiente investigadora. Desde hace bastantes décadas la neuropsicología está en auge y se investiga mucho, se publica mucho y hay muchos campos del conocimiento que prácticamente son relativamente nuevos en comparación con otras disciplinas y está cambiando también mucho un poco cómo se ha ido abordando. Inicialmente, el desarrollo de la neuropsicología nació del trabajo con algunos pacientes. Como decíamos antes, si lo que la neuropsicología plantea es estudiar o lo que hace es estudiar el correlato entre las bases cerebrales y el funcionamiento cognitivo, pues ahora se nos ocurre, ahora lo comentaremos también, de qué manera podemos a día de hoy investigar estos procesos, pero anteriormente, antes de que por ejemplo surgieran técnicas de neuroimagen u otros avances tecnológicos más recientes, lo que se hacía era estudiar pacientes y la neuropsicología se ha, un poco al principio, se hizo, empezó a tener un nombre gracias al estudio de determinados pacientes que son bastante conocidos y que sirvieron para lanzar esta disciplina. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, intentando también llevar a un caso práctico lo que estábamos comentando antes, Paul Broca ha sido uno de los neurólogos más importantes del siglo pasado y él era neurólogo y trabajaba con pacientes que habían tenido una lesión cerebral y en este caso, gracias al paciente Tam, que es un paciente muy conocido porque después de tener un accidente cerebrovascular, un ictus, pues de repente él no podía producir lenguaje, solamente decía la palabra Tam, 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 por eso se le conoce así, se le llama así. Este neurólogo Paul Broca estuvo muchísimo tiempo trabajando con él investigando qué podría haber pasado para que de repente alguien no pudiese producir lenguaje y solamente fuera capaz de decir una sílaba, aunque su comprensión era bastante mejor, la comprensión que tenía del lenguaje, sus problemas estaban sobre todo a nivel de producción y claro, en esa época no existían TAC ni resonancias magnéticas ni nada parecido y cuando el T paciente murió, pues Broca tuvo la posibilidad de estudiar su cerebro y gracias a eso, pues descubrió lo que a día de hoy se llama el área de Broca, que es una región cerebral que actualmente se le conoce con este nombre y que se sabe que es tremendamente importante para la producción del lenguaje, ¿vale? Pues fue así como inicialmente se empezó a un poco, aunque él era neurólogo, en ese momento todavía no existía la neuropsicología, pero gracias a estos pacientes se fue surgiendo y se fue desarrollando, estableciendo ese vínculo entre determinadas regiones cerebrales y nuestra conducta o nuestros procesos cognitivos. al igual que este caso, pues también quería mencionar otro caso bastante llamativo y bastante relevante en la literatura, que fue Phineas Gates, que fue un señor que está hablando de finales de 1800, o sea, hace bastante tiempo, fue un señor que estando trabajando, pues una barra de hierro le atravesó por el orbital del ojo y le afectó a toda la parte prefrontal del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro, que es el que tenemos en la frente, tiene una región que es la que está todavía más, la última parte de la corteza frontal, es la prefrontal y es la que se sabe que está a día de hoy, ya está muy estudiada y sabemos que es la que se encarga de todas nuestras funciones ejecutivas, de nuestra personalidad, de la conducta social, de aspectos de lo que nos hace realmente mucho más humanos y nos diferencia del resto de animales a nivel de evolución superior. Pues eso anteriormente no se sabía y este caso fue súper relevante para el desarrollo de este conocimiento, puesto que este señor, una vez que le atravesó la barra literalmente el cerebro, pues él podía hablar, podía, se acordaba de las cosas, podía trabajar, podía caminar, sin embargo, pues de repente se volvió una persona que le cambió la personalidad, que no sabía comportarse de forma socialmente ajustada, que tenía conductas, pues, desinhibida, impulsiva, le cambió un poco pues todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Y también fue un caso súper relevante de cara a poder dilucidar que efectivamente es en esa corteza prefrontal en la que tenemos esos aspectos especialmente característicos del ser humano y de un ser humano social como somos todos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues estos casos han sido como casos que siempre se mencionan dentro de la neuropsicología y del avance del conocimiento, del establecimiento de las relaciones entre el cerebro y la conducta, pero después, claro, a día de hoy, pues, han surgido otras técnicas que además del trabajo o de seguir trabajando y investigando a los pacientes, pues, bueno, las técnicas de neuroimagen a día de hoy, a nivel de posibilidades de investigación, pues, son fundamentales, ¿no? Las neuroimagen nos permiten conocer la estructura del cerebro porque nos permiten obtener imágenes del sistema nervioso de nuestro cerebro cuando en pacientes o en personas sanas. De hecho, podemos distinguir entre neuroimagen estructural y neuroimagen funcional. No sé si esto os resulta familiar o no, pero bueno, cuando nos hacemos un TAC o cuando se hace una resonancia magnética, al final, lo que permite es que una máquina pues nos haga una fotografía de nuestro cerebro, las diferentes regiones cerebrales. Cuando esto ocurre de forma estática, se le llama neuroimagen estructural, pues, por ejemplo, un TAC, si era una neuroimagen estructural, a día de hoy, pues, es súper importante para localizar, por ejemplo, lesiones cerebrales. Cuando alguien ha tenido un ictus o un tumor cerebral, esto se identifica haciendo una neuroimagen estructural, por ejemplo, una resonancia magnética o un TAC. Si a TAM o a otros muchos pacientes hace muchos años se le hubiera podido hacer una neuroimagen, pues, la evolución habría sido mucho más rápida de nuestro conocimiento sobre el cerebro. A día de hoy, pues, esto permite investigar de forma tremendamente rápida y sobre todo, a nivel de investigación, es la neuroimagen funcional la que más ayuda al desarrollo de la neurociencia, porque la neuroimagen funcional lo que permite es obtener imágenes del cerebro mientras que el sujeto está haciendo alguna actividad determinada. Por ejemplo, pues, poner a una persona a hacer una actividad que requiere aprender nueva información y, pues, aprender una lista de palabras o aprender determinadas imágenes y después poderlas reconocer o cualquier, hay miles de actividades que nos pueden ocurrir o se emplean a día de hoy, mientras que una técnica de neuroimagen puede ser una resonancia magnética funcional, una más metoencefalografía o hay muchas técnicas de neuroimagen funcional, tampoco quería profundizar mucho ahí, pero nos permiten ver qué cambios o qué regiones del cerebro se están activando en función de la actividad o del momento de la actividad que esté realizando la persona que está siendo sometida a la técnica de neuroimagen. Por tanto, nos permiten, pues, ver realmente qué regiones cerebrales son fundamentales cuando estamos hablando, cuando estamos aprendiendo información, cuando estamos moviendo un dedo o cuando estamos tomando una decisión o sintiendo una determinada emoción, que podemos, se usa a cualquier nivel, ¿vale? En ese sentido, quería simplemente mencionar una técnica muy importante de neuroimagen funcional, que es la magnetoencefalografía, que lo que hace es medir los campos magnéticos que se producen cuando tenemos una actividad determinada, en este caso mide la actividad eléctrica de nuestras neuronas con muy buena resolución temporal y una bastante buena resolución espacial. Por tanto, nos permite, cuando se pone a un sujeto dentro de esta máquina y se le plantea una actividad determinada, pues, después de un largo proceso que ya no nos compete a los neuropsicólogos, sino a la gente que trabaja en los laboratorios de neurociencia, que son ingenieros físicos y de otras muchas disciplinas, pues, analizan estas señales y son capaces de traducir lo que ha hecho la persona a nivel de cambios en su actividad cerebral. Y al final tenemos, pues, cuando leemos un artículo que vemos allí unos cerebritos con determinadas regiones cerebrales iluminadas porque han estado activas o trabajando mientras que la persona hace una determinada actividad, pues, esto nos lo permite este tipo de técnicas de neuroimagen. Esta en particular, pues, la magnetoencefalografía no, no, es una técnica bastante cara y bastante difícil de conseguir, pero en particular, pues, nosotros tenemos la suerte de que en el Centro de Neurociencia Cognitiva y Computacional, que forma parte de la UCM, del cual yo formo parte, pues, hay una máquina, una magnetoencefalografía y se usa bastante a nivel de investigación y ha hecho que, pues, que el centro tenga bastante posibilidad de investigar y de publicar en este área y de avanzar bastante en el conocimiento a estos niveles. Es verdad que en el centro se trabaja, sobre todo, con pacientes, se usan, hay muchas líneas de investigación, sobre todo en Alzheimer, en enfermedad neurodegenerativa, pero, bueno, se hacen también proyectos de muchas, de diferentes índoles porque la máquina permite realmente a una suerte poder trabajar con ellas. Yo, particularmente, no me he centrado mi campo de trabajo en población sana ni en neuroimagen. Yo he trabajado directamente con pacientes y, como decía antes, con pacientes con daño cerebral adquirido y, por eso, quería presentaros ahora, pues, brevemente un poco qué es, sobre qué he trabajado yo como neuropsicóloga dentro de la parte de investigación, que siempre la he tenido bastante unida, la verdad, a la parte también de trabajo clínico que he hecho durante los últimos años. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido, pues, es cualquier lesión cerebral que una persona adulta sufre. El ictus o los accidentes cerebrovasculares son la causa más habitual, de hecho, son la causa de discapacidad más importante y más común, por ejemplo, en los países desarrollados, por ejemplo, en España. Cuando un paciente sufre un daño cerebral adquirido, pues, la mayoría de los casos presenta alteraciones importantes a nivel motor, dificultad para caminar o para mover miembros superiores. A nivel cognitivo, como veíamos antes, puede ser a nivel de lenguaje, de memoria, de atención o puede ser a nivel de funciones ejecutivas, de esos procesos superiores que comentábamos antes, de razonamiento, toma de decisiones o de inhibición o, bueno, es bastante amplio ese campo. Y también puede tener, pues, dificultades, cambios a nivel emocional o a nivel conductual, con lo que esto supone, pues, para su vida y para la de su familia y su entorno, ¿vale? De hecho, cada vez más los neuropsicólogos también trabajamos con la familia porque es una parte fundamental dentro del abordaje de los pacientes que han tenido una lesión cerebral, ¿vale? Que quería poner, pues, bueno, algunos ejemplos de publicaciones que las que he participado, que hemos trabajado también con la familia que se sabe que son un pilar fundamental para el proceso rehabilitador que vive el paciente. Yo particularmente, dentro de mi tesis doctoral y la gran parte de mi trabajo, lo he desarrollado sobre la conciencia de déficit. Es un concepto que posiblemente no conozcáis, pero os voy a intentar explicar lo mejor posible. Cuando un paciente sufre una lesión cerebral y veíamos que tiene estos cambios, estas dificultades o estas alteraciones a nivel motor, a nivel cognitivo o a cualquier nivel, muchas veces por la propia lesión los pacientes no son conscientes de las dificultades que ahora presentan y sobre todo de las consecuencias que estas tienen. Cuando no lo hemos visto nunca, igual puede resultar difícil hacernos una idea, pero es bastante habitual, es bastante común que un paciente que ha tenido, por ejemplo, un traumatismo granencefálico o un ictus, pues ahora de repente no se acuerde de lo que hizo ayer o tenga muchas dificultades para mantener la atención o para concentrarse, incluso a nivel de lenguaje, también a nivel motor y ellos no le den en absoluto la relevancia que estas dificultades tienen o incluso piensen que realmente no tienen estas dificultades o estos déficits, ¿vale? Por eso se llama falta de conciencia de déficit cuando estos no existen y es bastante más habitual de lo que nos podemos imaginar. Por un lado está la idea de que es un, que no es incompatible, de que es una herramienta de protección ante las dificultades que ahora los pacientes presentan y el impacto emocional que estas tienen y en el cambio de vida que les suponen, pero por otro lado es verdad que también sabemos que esta falta de conciencia de déficit ocurre porque realmente la lesión ha provocado unos cambios en el cerebro, que el cerebro realmente, el correcto funcionamiento cerebral es el que nos hace capaces de pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras habilidades y también sobre nuestras dificultades. Y cuando hay determinados cambios en el cerebro, pues realmente los pacientes no son capaces de ver qué cosas ahora no pueden hacer como antes y sobre todo esto qué implicaciones tienen, ¿vale? Lo que sí está muy claro es que cada vez hay más investigación al respecto, es que esto afecta, nos lo podemos imaginar, drásticamente al proceso rehabilitador. Imaginaros, si una persona necesita para poder mejorar lo máximo posible, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo, como por ejemplo a nivel de producción del lenguaje, acudir a un centro a hacer rehabilitación y él o ella, el paciente o la paciente, no es consciente de esas dificultades que tiene, pues imaginaros, no va a entender muy bien por qué empieza una rehabilitación, no va a ir de forma motivada, no se va a inmiscuir todo lo necesario para realizar las actividades que se le plantean o lo que se le propone para hacer en casa que mejoren su evolución e incluso pues también supone ciertos riesgos y ciertas dificultades para el abordaje en casa. Pues puede ser que el paciente empiece a tener conductas que realmente le puedan suponer un determinado riesgo porque no las puede cometer, no las puede hacer adecuadamente, por ejemplo salir solo de casa o hacer determinadas actividades, ¿vale? Por tanto, cada vez está más asentado que conseguir que el paciente tenga una buena conciencia de déficit para empezar adecuadamente la rehabilitación pues supone algo fundamental, ¿vale? Pues sobre esto he sido principalmente, entre otras cosas, pero una gran parte de mi trabajo a nivel de investigación, mis primeros trabajos los realicé queriendo un poco vincular realmente la conciencia de déficit, qué es y cómo se relaciona con otros procesos cognitivos, ver realmente cómo la conciencia de déficit tiene una relación bastante importante con las funciones ejecutivas y que además dentro del abordaje rehabilitador es un aspecto fundamental para la evolución de los pacientes, que pacientes con una mejor conciencia de déficit, esta correlaciona bastante bien con su rendimiento ejecutivo y con las mejoras que logran en el proceso rehabilitador y los logros de la rehabilitación en términos de su independencia funcional cuando terminan esa rehabilitación, es decir, pacientes que tienen una mejor conciencia de déficit hacen un mejor proceso de rehabilitación y al terminar esta son más independientes en las actividades de la vida diaria con la repercusión que esto tiene para cualquier paciente y para sus familias. Otro aspecto muy importante es ser capaces de evaluar bien la conciencia de déficit. Yo tuve la suerte de realizar la estancia de la tesis en Italia, en Roma y bueno, pues yo tuve la suerte de trabajar con Humberto Bilbona que es uno de los principales investigadores sobre conciencia de déficit y tuve la oportunidad de participar en la creación y la implementación y la baremación de una escala que pretende cubrir o evaluar de forma más exhaustiva la conciencia de déficit de como se estaba haciendo hasta ahora. Porque la conciencia de déficit tampoco quería profundizar mucho puesto que tampoco es un aspecto bastante concreto pero es un concepto que en sí mismo además tiene diferentes componentes. Por un lado yo puedo ser consciente de que puedo tener ciertas dificultades o entender que una lesión cerebral me puede dificultar hacer determinadas cosas pero después también es muy importante que identifique cuando un fallo ocurre cuando cometo un error o cometo un fallo haciendo una actividad determinada o incluso que anticipe que algo no lo voy a poder hacer bien porque tengo determinadas dificultades. Ser capaces de evaluar estos componentes de forma pormenorizada y exhaustiva es importante de cara también a poderla trabajar posteriormente. También hemos un poco trabajado en este ámbito. Y por último, también como veíamos antes, la labor de la neuropsicología también es la rehabilitación y la intervención y en ese sentido pues uno de los trabajos más importantes que realizamos hace ya algunos años pues fue diseñar un programa de intervención, de rehabilitación para mejorar la conciencia de déficit en pacientes que después de una lesión cerebral pues no la tenían ajustada. fue un trabajo que realicé en el CEADAC, que es el Centro de Referencia Nacional de Atención al Daño Cerebral y allí pues tuvimos toda la oportunidad de diseñar y de implementar un programa que a través de 8 sesiones sencillas haciendo actividades con los pacientes que le permitían ir poco a poco haciéndose conscientes de que presentaban determinadas dificultades a la hora de hacer algunas actividades pues con cosas tan sencillas como recibir feedback mientras que las estaban realizando o ellos también participar en darle feedback a los compañeros, un taller grupal a los compañeros porque en los demás sí se identifican bien las dificultades pero a nosotros mismos es donde nos cuesta más trabajo o sea, a través de algunas actividades estructuradas solamente en 8 sesiones pues vimos como el grupo que realizaba este taller mejoraba su conciencia de déficit de forma significativa con respecto a un grupo que inicialmente no lo realizó pero lo realizó más adelante por cuestiones éticas y bueno, pues la verdad es que si teniendo a día de hoy tan claro que para que un proceso rehabilitador de un paciente con daño cerebral sea efectivo la conciencia de déficit tiene que estar en la medida de lo posible ajustada a la realidad pues contar con herramientas, contar con programas, con talleres con instrumentos que nos permitan implementándolos de forma protocolarizada pues conseguir que esta mejore en los pacientes pues resulta bastante importante Dicho esto, pues bueno quería un poco terminar la charla y dar la posibilidad de que también comentemos algunas cosas planteando desde mi punto de vista dónde están ahora los retos en la investigación en neuropsicología en este caso con pacientes con daño cerebral que es, como comentaba, donde yo me he centrado Es verdad que estos pacientes suponen una fuente principal para el desarrollo de la investigación en neuropsicología y de hecho es con ellos con los que pues podemos implementar los diseños de investigación y ver qué funciona y qué no y prosperar en el avance del conocimiento pero así mismo pues nos debemos a ello a la hora de intentar desarrollar mejoras que puedan repercutir en abordar sus necesidades e intentar ayudarle en la medida de lo posible todo lo que podamos Por eso en ese sentido la neurorehabilitación es un campo un área bastante amplia donde además de neuropsicólogos pues también trabajamos con ya podéis imaginar creo que un poco después de lo que hemos comentado pues podéis pensar que con estos pacientes también trabajan pues fisioterapeutas terapeutas ocupacionales logopedas, trabajadores sociales cantidades profesionales que al final lo que buscamos entre todos es que los pacientes puedan después de haber sufrido una situación tan traumática como puede ser un ictus o un tumor cerebral que te cambia la vida literalmente que no te permite hacer cosas que antes hacías con total tranquilidad o sin ninguna dificultad pues ahora tienes dificultades para hacerla por tanto la idea siempre es intentar lograr la mayor independencia posible en sus actividades de la vida diaria que mejoren todo lo que sea posible en aquellas cosas que ahora tienen dificultades y para ello pues como decíamos antes por un lado de que se es capaz de evaluar bien estos procesos y de tener muy claro que está afectado y que está preservado para saber cómo tenemos que trabajar y después de diseñar buenas herramientas para trabajar con ellos la neuropsicología en este caso la neurorehabitación pues no es tan reciente no es tan reciente o sea es bastante reciente perdón y está en constante evolución cada día o cada mes pues se diseñan nuevas herramientas de evaluación y nuevos protocolos de intervención que tienen la idea la finalidad de ayudar a estos pacientes por eso desde mi punto de vista los retos en investigación en neuropsicología pues están en mejorar las técnicas de evaluación que todavía en algunos casos tienen algunas limitaciones de mejorar los modelos de intervención y sobre todo de crear protocolos que si sabemos que haciendo un determinado ejercicio una determinada actividad o de implementar implementando una determinada estrategia mejoramos a un paciente pues que esa estrategia o ese protocolo esté muy claro y se pueda implementar en un centro que haya en Inglaterra en Portugal o en donde sea al final desgraciadamente muchas veces todavía en los artículos de investigación donde se donde se se comparte con la comunidad científica los logros que se consiguen pues todavía no se ve muy exhaustivo en los protocolos en cómo hay que implementar una determinada estrategia o cómo hay que qué pasos hay que seguir o qué sesiones tiene un plan de intervención y cómo se qué pasos tienen estas sesiones para que resulte eficaz si yo he visto que haciendo implementando un determinado programa con una determinada fase y una estrategia concreta esto funciona pues hay que ser lo más claros posible para que en otro sitio también se pueda implementar y funcione y uno de los retos sin duda y además esta era una de las cosas que especialmente quería que comentásemos ahora después pues que cada vez está más en auge pues es el uso de las tecnologías avanzadas tanto en la evaluación como sobre todo en la intervención llamo tecnología avanzada porque nuevas tecnologías pues bueno ya no son tan nuevas ¿no? le seguimos poniendo ese adjetivo pero a lo mejor ya no tenemos que llamarle nueva sino pues simplemente tecnología avanzada quería aquí pues bueno simplemente enseñaros algunos ejemplos de y ahora que lo comentemos tranquilamente como las diferentes disciplinas en este caso la neuropsicología la neurociencia con la ingeniería la informática y otras disciplinas que a priori pueden parecer que se encargan más de otros aspectos pues pueden establecer una sinergia fenomenal para para diseñar esos planes de esas herramientas de intervención que antes comentaba que creo que son lo que a estos pacientes más les puede ayudar cada vez más trabajamos con aquí poné un ejemplo estas fotos son de del centro donde yo he estado durante unos años trabajando como neuropsicóloga clínica en el cual se apuesta mucho por las tecnologías avanzadas se llama Centro Europeo de Neurociencia y y bueno pues este es un un paciente que tuvo un traumatismo que era nocefálico tremendo que le dejó muchísimas secuelas a nivel motor y también a nivel cognitivo trabajábamos de forma coordinada ambos aspectos durante durante muchas partes de la rehabilitación y hacíamos un uso bastante eh eh habitual de las tecnologías avanzadas ¿no? pues en este caso en lugar de hacer ejercicio pues de de atención o de memoria o de lenguaje con lápiz y papel y sentado en la silla de ruedas pues poder usar pantallas interactivas poder usar plataformas de estimulación que sean mucho más visuales mucho más llamativas que nos ofrezcan otras posibilidades pues creo que que es uno de los uno de los de los campos donde donde la neuropsicología tiene que seguir creciendo en esa unión con con las nuevas tecnologías también por ejemplo esta foto pues la realidad virtual también es de las cosas que cada vez se van usando más y que permiten eh ampliar un poco el campo de de abordaje de algunos aspectos y por eso pues pues bueno creo que quizá de esta un poco de esta charla que va eh dirigida a pues a vosotros a este instituto pues creo que sin duda establecer un poco estas relaciones entre la neurociencia y y a otras áreas que justamente se basan en en el desarrollo de estos aspectos más tecnológicos pues puede ser puede ser muy muy interesante y pues un poco esa era la esa era la idea eh eh espero más o menos en estos cuarenta y cinco minutos pues haber sido capaz de de explicar brevemente que es la neuropsicología eh que hace la neuropsicología en daño cerebral y un poco a qué me he dedicado yo y dejar ahí un el el gusanillo de que pueda eh pues surgir eh aspectos para trabajar en común y nada pues muchas gracias gracias Gracias.